Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a preparar un pollo frito con papas que queda delicioso. Para comenzar en un sartén poco profundo vamos a poner un poco de aceite y vamos a poner las piezas de pollo. En este caso son seis piezas, pierna y muslo. Salpimentamos. Agregamos las papas, agregamos dos dientes de ajo. Son aproximadamente 300 gramos de papas. Tapamos y dejamos a fuego bajo aproximadamente cinco minutos. Destapamos y vamos a revolver que se mezcle muy bien. Si se fijan en la parte de abajo ya se comienza a hacer una costra. Eso está muy bien. Es lo que pretendemos que se vaya friendo. Agregamos una taza de agua, volvemos a tapar y dejamos otros cinco a siete minutos. Destapamos y volvemos a revisar y nos damos cuenta de que ya está totalmente frito nuestro pollo. Si tú quieres lo puedes dejar más tiempo, pero yo creo que ya es suficiente. Nada más hay que mover, hay que agregar un poquito de cebolla para darle un poquito más de sabor y seguimos sufriendo, pero ya sin tapar a fuego alto. Y bueno, pues así es como quedaría listo ya nuestro pollo frito con papas. Si te das cuenta es una receta bien fácil de preparar. La puedes preparar en aproximadamente 30 a 35 minutos. Espero que les haya gustado. Dale like, suscríbete, comparte. Nos vemos en la próxima. Cuídate mucho. Hasta luego. Chau. Chau.